Hey, que tal querida gente amigable, estamos con un nuevo video para el canal Hoy les quería hablar sobre la nueva actualización que acaba de tener Zula Vamos a ir a la tienda para poder explicarme mejor Estamos, a ver, aquí no ha cambiado nada En loterías, tampoco aquí Materiales En materiales todo igual Objetos, a ver Aquí no ha cambiado nada Pero, 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 pero Aquí en lo que serían los slots Es donde vaya que ha habido un cambio Antes todos los slots costaban cash O sea, bueno, la mayoría costaba cash Había unos que te podías comprar como Por ejemplo este, estaba la recarga rápida de 10% Y te la podías comprar con ZP Pero la recarga rápida de 25% te costaba cash Entonces, ahora lo que han hecho con el, con este Con esta actualización, por así decirlo Es que básicamente cualquier cosa que tú te quieras comprar Te va a costar Zula Point O sea, cualquiera puede comprar ahora lo que quiera con Con los Zula Point Pero, hay una cosa que han quitado aquí de los slots Y es que Había un slot que era básicamente para correr más rápido Era la Era para correr más rápido No recuerdo como se llamaba El chiste es que Este slot lo han quitado Y no lo han dejado ni en cash Ni en ZP Simplemente lo han quitado Y es una de las problemáticas más grandes Que está teniendo ahorita el juego Porque básicamente Hay algunos que piden que quede como cash Otros que piden que quede como ZP Y es que si llegasen en algún momento a meter Eso de que puedas correr rápidamente Con los ZP O sea, que lo puedas comprar esa habilidad con ZP Sería como un destrozo O sea, sería, no sé Sería un caos Porque básicamente lo que pasaría Es que habría jugadores que caminarían muy muy rápido Y no te darían tiempo de hacer nada Entonces es uno de los problemas que estoy viendo ahorita Que está teniendo Zula Que vaya Yo creo, en mi opinión Yo creo que Que estaba mejor Estaba mejor con el cash Yo creo que quedaba mejor así con el cash Porque Ahora que todos pueden comprar los slots Va a haber una cierta diferencia Una diferencia mayor Porque va a haber personas Que estén full, full, full Chetadísimas Que tengan la recarga Que tengan el cambio rápido Que tengan Bueno, bastantes cosas El reductor de retroceso En parte En parte es bueno En parte es malo En parte es bueno Porque ahora Ahora el juego se va a basar más en la habilidad Que en el dinero Porque antes era muy común Que había cacheros Que estaban full, full, full Y eran los que se hacían miles de muertes Se hacían varias muertes Pero ahora Como todos van a tener Las mismas posibilidades De comprarse los slots Va a ser como que Más la habilidad Que el cash Ahora Vamos a pasar un poco A lo que son las armas Que también han tenido un cambio Por lo que sé Podemos ver aquí Por ejemplo Los bonus El bonus ya te cuesta 2000 ZP O sea Antes costaba cash Lo han cambiado todo completamente Esto también puede llegar a tener un gran problema Porque ahora Las partidas se van a llenar mucho De bombas Por así decirlo Porque ahora Cualquiera puede disparar Dos bombas Y también Lo que he visto aquí Es que estas bombas La MK2 Que era la única bomba Mejorable Y que costaba cash Ahora la puedes comprar Con ZP Entonces Va a ser muy 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 Va a haber un gran cambio En Zula Por lo mismo De que Puedes comprar Todo lo que antes No se podría comprar Con ZP Entonces Va a ser No sé si esto De la actualización Sea un cambio Para bien o para mal Hay cosas Que a mi A mi parecer Son buenas Y cosas que a mi parecer No debieron haberlas hecho Vamos a ver A ver Todo esto Ya vemos Que cuesta ZP Vamos a ver Aquí en la granada Esta Lo bueno Es que la han dejado Para comprarla El limitado Tienes que tener cash Si la quieres usar Bueno La puedes comprar Por 7 días Un día Y no hay nada Eso está En cierto modo Está bien eso Ahora vamos a ver esta Esta se puede comprar El limitada Tampoco Esta también es Un día O 7 días Bien bien La granada MK También Vamos a ver La flashback 7 días Bien Por lo que estoy viendo No hay ninguna Que se pueda comprar Ilimitada Con ZP No viene el bonus El bonus creo que Nada más es por uso Conserva Lo de El cash Y el ZP En parte Está bien En parte No sé No sé Como que va a ser difícil Adaptarse al cambio De que ahora Todos pueden tener Todos van a estar Chetadísimos Con ZP Es un cambio Que bueno Puede que el juego Se torne para bien O para mal No sé Cómo va a afectar Esto al juego Los cuchillos Se supone que también Los cuchillos Han bajado el precio Creo que bajaron el precio No sé Si en los cuchillos No Los cuchillos De momento Siguen igual Las pistolas Las pistolas No han hecho Ningún cambio Que Pueda haber No Ah sí Aquí está Un gran cambio Bueno este Creo que era Desde la actualización Anterior No recuerdo La Glock Antes costaba 15 mil Ahora la han bajado A 12 mil Igual la Mateba Entonces Pues no No sé Creo que la Desert costaba 12 mil Entonces Todo Muchas armas Las han bajado De 15 mil A 12 mil Las han bajado Bastante Porque Al momento De quererla Comprar el limitado Te ahorras Mucho más También Las armas Principales Creo que Las han bajado Las escopetas Bueno Las escopetas Ya las habían bajado Desde cuando Pero Hay algunas armas Que vi Que las bajaron Todavía más Como es el caso De Del asalto A ver Hay un asalto Esta La HK 417 Pro Esta La bajaron Esta era La arma Más Creo que era La más cara De todas Costaba 18 mil Poder usarla 18 mil Poder usar La HK 17 O sea Era la Arma Más cara Que había Y la han bajado Bastante A ver En SMG No me han fijado Aquí A ver Ordenarlo Vamos a ordenarlo De menor a mayor Aquí también Han bajado Creo Creo Que la Chris Vector La bajaron Creo que era más cara Esta Esta también la bajaron Han bajado Bastantes cosas Francotiradores Esas no las he visto Vamos a ver De menor a mayor Perfecto A ver El Bora Sigue igual La L11 La SCAR La SCAR Dragunop También La AVP La DCR Una de las armas Que me estoy dando cuenta Que si bajaron Fue La Chictac La Chictac Costaba Antes Creo 15 mil Y la volvieron a bajar A 12 mil O sea que Hay muchas armas Que bajaron Ahorita no sé Bien cuáles son Pero Está claro que la Chictac Era una de las armas Más caras Y la han bajado Bastante Ahorita La francotirador Más cara Es la CAR CAR 98 Que está en 15 mil Y del tema Del asalto En asalto Creo que no han bajado Nada Creo que todo Se mantiene igual A excepción De la HK 17 A ver Vamos a ver Ah también había otra arma Que habían bajado Que estaba por aquí La TAR 21 Creo que la bajaron No recuerdo bien La M6 Creo que Esa si creo que La bajaron Estaba en 12 mil Creo Y una que si Que si Que si Que es cierto Que la han bajado Es la M468 Esa estaba en 15 mil Era de las armas Más caras Estaba igual Que la AUG A3 Pero la han terminado Bajando Y ahorita Lo que sería El arma El rifle de asalto Más caro Es la AUG A3 Vaya Vaya Vamos a ver Pues nada Es que es todo Lo que hay Han bajado Bastantes cosas Pero Uff Yo no sé Si esto sea Para bien O para mal Porque Muchos dirán Es que es genial Que hayan bajado Todas las cosas Y que ahora Uno pueda comprarse Todo con ZP A ver Es genial Pero ten tu en cuenta Que No son ilimitadas Las cosas Entonces Va a llegar un momento En el que Te vas a topar Con una persona Que este tan chetada Que te va a destrozar Fácilmente Y va a ser un poquito Más Va a haber una gran diferencia Porque Si tu no tienes ZP Entonces No vas a tener Nada de De equipamiento De slot De chalecos Que se yo De todo ese tipo De cosas Entonces Otra persona Que tenga Estas cosas Fácilmente Te va a poder destrozar En parte Creo que es bueno En parte Creo que no Que no es tan bueno Por ejemplo El chaleco antibalas Creo que había Un chaleco De 10% No recuerdo Pero creo que lo quitaron Todo lo demás Se queda Pero bueno Si que han hecho Bastantes cambios No se Como se vaya a poner Zula Si esto va a ayudar Para bien O para mal Lo que si sé Es que Se va a poner Muy de moda Lo que es la bomba Esa bomba Que es la única Que se puede mejorar Se va a poner Pero de moda Vamos Esta se va a usar Muchísimo En el competitivo Y en los sabotajes Y nada Bueno Esa fue mi opinión Ya saben que Si les gustó el video Le pueden dar like Comentar Suscribirse Y les mando Un fuerte abrazo Y adiós